Bueno, está Luzcar. Bueno, su equipo 5 goles todavía de primera vuelta, recibe 2 en Segovia y una derrota. ¿Nos ha sorprendido la segoviana? No, no para nada, ¿no? Ya sabemos el buen equipo que es, lo sólido que está últimamente. La verdad que desde ese partido en Cáceres ha mejorado mucho, ha ganado confianza y está en una línea de regularidad importante, ¿no? Y por eso, bueno, pues están ahí arriba. Lo que más sorprendido es los dos goles que hemos recibido. Eso sí, nosotros no somos de regalar absolutamente nada. Es la primera vez que recibimos gol en la primera parte en todo el campeonato. No habíamos recibido en primera parte ningún gol. Y eso te dice de lo bueno que es el equipo en ese aspecto, ¿no? Y, bueno, primera jugada, perdón, el primer tiempo sin pasar nada, pues la sego se ve con 2-0. Pero eso es un premio demasiado fuerte para nosotros en un campo complicado con un rival bueno, ¿no? Entonces eso es lo que me ha sorprendido. La capacidad esa de nosotros no saber reaccionar ante esos dos errores. Dos cambios en el minuto 27. ¿Ha sido castigo a sus jugadores, castigo a su planteamiento, buscar otra cosa distinta a lo que estaba pasando? Vamos a ver, el plan de partido evidentemente era otro. La sego, si algo tiene bueno es a través del robo, ¿vale? En esa acumulación de mucha gente en la zona de influencia de balón lo hace muy bien. Nosotros queríamos estirar y sobre todo anchar nuestro equipo para que eso pasase menos. Y sobre todo encontrar a Dauda con Javi Marco muchas veces y a Alfonso con De La Mata muchas veces. Eso es lo que queríamos, atraer a sus dos laterales. Y lo que está claro es que eso es lo que nos interesaba a nosotros. Cuando pasa eso, ya la sego, que es un equipo bien ordenado, que se junta bien sus líneas, ha dado un pasito atrás con el 2-0. Entonces necesitábamos acercar a menudo a Andy, aunque partiera a la izquierda, que jugara ahí en las zonas externas de Manu, que normalmente está muy solo y creo que los cambios nos han venido bien. Hemos podido, lo hemos metido ahí un rato y hemos podido hacer el 2-1, una clara de Andy. Sí, o sea, sí que es verdad que a partir de ahí, del segundo tiempo, el inicio, la de menudo que ha dado al suelo antes de... Que es lo que buscábamos, ¿no? Meter gol pronto y tener opciones. Pero sí que es verdad que la segunda parte no me ha gustado. La segunda parte hemos sido un equipo largo, hemos perdido muchos duelos, muchos balones. Y antes del 2-1 yo veía el 3-0. Estaba el partido que ellos corrían y si ellos corren, malo. El premio que ha encontrado la Segovia en la primera parte, ¿ha sido mérito de la gimésica o ha sido de mérito su evento? Hombre, su mérito lo tiene, ¿no? Es evidente, ¿no? O sea, después, Dani Segovia se queda delante del portero y hay que meterla. Después se mete... Borrego. Ah, Borrego, sí, es verdad. Se mete Javi ahí delante del portero y la mete. O sea, pero sí que es verdad que son errores muy graves, muy graves, nuestros. No ha tenido que hacer nada a la Segovia, solo meterlo para... Yo he visto partidos aquí donde la Segovia ha insistido mucho, ha tenido muchas situaciones de gol y no ha encontrado gol. Y ha perdido en el 90 o en el 88, ¿no? Entonces, creo que nosotros no hemos estado acertados en esas dos acciones y ha marcado el partido, evidentemente. Nosotros queríamos partido largo y a currar y a currar y a currar y saber dónde ellos tienen esos problemas y queríamos encontrarlos. Lo hemos encontrado tarde y no ha podido ser, pero evidentemente nosotros cuando hemos recibido gol no hemos ganado nunca. Este es el cuarto partido que recibimos gol y que también tiene su mérito, de 16. Pero bueno, había que reaccionar pronto y había que cambiar un poco el plan y no jugar a lo que la Segoviana ya quería. Esos últimos 10 minutos, ese aire que falta, ¿no? Ese 2-1 que dice que ha llegado un pedín tarde, ¿no? Sí. Porque ya al final se veía que querían pero no podían, ¿no? Bueno, sí, además es más difícil, el campo no está bien, el campo no está bien, que creo que a quien más le perjudican a la Sego. Pero es difícil, es difícil, es muy difícil ya en esas situaciones. Y bueno, hemos tenido ahí algunas, pero nada, nada. Le digo, es que nos hemos metido en el partido y a mí no me estaba gustando. No me estaba gustando porque no era lo que hicimos en el final de la primera parte, ¿no? Tener el control y a partir de ahí atacarlos. Y con más situaciones de falta, de córner, de hacer algo. Y eso no estaba pasando en la segunda parte, solo en el inicio, en la que hemos tenido muy clara, ¿no? La de Menos. Y ya está, y ellos han podido a la contra hacer algún gol y eso es lo que no me estaba gustando. ¿Qué es lo que no está gustando?